Y en una clínica en Cincelejo se recupera una persona trans que se había realizado un tratamiento estético en un lugar clandestino para mejorar su imagen. En esta clínica ubicada en el occidente de Cincelejo, se recupera Dani Cleber, una chica transensual que se sometió a un tratamiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos. Tenemos información de que se realizó un procedimiento casero sin las condiciones ni los mecanismos adecuados para realizar este tipo de procedimientos, colocándose una sustancia en su cuerpo. Después de someterse a un tratamiento estético en un lugar desconocido, la extraña sustancia que se inyectó se le esparció por todo su cuerpo, lo que le ha generado graves consecuencias. Hago un llamado sano a todos los habitantes de esta ciudad, a que seamos juiciosos, a que tengamos toda la capacidad para entender que las cosas de salud deben manejarse en las entidades especializadas, en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Según el parte médico, el joven ha evolucionado satisfactoriamente y ha respondido al tratamiento. Aquí se le dio el soporte dialítico, se sopesó y se manejó las complicaciones derivadas de ello y de aquí de la UCI salió con disfunción renal pero tolerable y en terapia dialítica con necesidad de soporte más crónico. Salió pues estable. La invitación por parte de la Secretaría de Salud Municipal es para que los procedimientos y tratamientos estéticos se realicen en centros de salud reconocidos y habilitados para tal fin. Gracias. Gracias.